El Ángel Romero Por andar de pipi loco lo que a mí me sucedió Me fui pa' donde mi suegra y ella posada me dio Me metió dentro de un cuarto el que estaba de terceros Y la linterna y sin luz y acostadito en el suelo Y como a la medianoche que me pude levantar Empecé por esos cuartos a andar y disparatear Empecé a pujar las puertas hasta que una se me abrió Y así vengo a relatar lo que a mí me sucedió Empecé a pujar las puertas hasta que una se me abrió Y así vengo a relatar lo que a mí me sucedió Oye pues hombre, qué bueno que encontraste adentro pues Ay, yo, yo pa' yo Con garacho para el ratón Qué grandes amigos Ella me dijo, pendejo, ¿por qué cree usted que va? Yo le dije, no suegrita, voy para la calle a andar No me queda tan pendeja, se colocó al aposento Las puertas ni pa' la calle son de abrirlas para adentro Ella lumbó pa' la cama y la china no estaba Así que la tata coa se me puso mucho y brava Se metió hasta mi cuarto donde yo estaba durmiendo Y cabaico si pedaba, esta vaina no la entiendo Se metió hasta mi cuarto donde yo estaba durmiendo Y cabaico si pedaba, esta vaina no la entiendo Música Se salió para la calle y en medio del desespero A la china la encontró durmiendo con los obreros Ella me miró con rabia y me dijo, era una donceña Usted tiene toda la culpadera que hace hora con ella Que me lanzó con un palco y sin darme tiempo de na' Me dijo, sos miserable, enseguida se me va Yo pensé pa' mis adentro lo que a mí me sucedió Mi novia con los obreros ya estaba yo, ma' yo Yo pensé pa' mis adentro lo que a mí me sucedió Mi novia con los obreros ya estaba yo, ma' yo